Lo primero que deben hacer es ir a Instagram. Nos vamos a la bolita que hay en la parte inferior derecha, a las tres rayitas en la parte de arriba, y nos dirigimos al centro de cuentas. Acá tenemos dos opciones. La primera es cambiar la contraseña en contraseña y seguridad. Entonces vamos a mirar cómo se hace. Acá cambiamos la contraseña, seleccionamos la cuenta, y es muy sencillo poner la contraseña que tienen en este momento, ponen la nueva dos veces y cambian la contraseña. Así de fácil. La segunda es se devuelven dos veces y van a donde inicia esta sesión. Acá les dice detectamos inicios de sesión no reconocidos, entonces ustedes se meten ahí y miran en qué otros dispositivos tienen la sesión abierta. Si ustedes, por ejemplo, reconocen el dispositivo, bien lo pueden dejar así. Pero si no, ustedes le dan en no fui yo y automáticamente se reporta, pero deben cambiar la contraseña. No hay otra manera de proteger la cuenta que no se va cambiando la contraseña. primificios. No hay otra manera de proteger la contraseña.